Tyson Fury acabó con el peligroso Dillian White en apenas seis asaltos, noqueándolo con un solo golpe ante una multitud de más de 94.000 personas en el mítico estadio de Wembley, una categórica presentación que lo consolidó como uno de los mejores pesos pesados de la época, pero que no lo hizo retractarse de su decisión de colgar los guantes y no volver más al ring. En la entrevista post-pelea, Fury habló de todo un poco. En primera instancia elogió a White y se mostró orgulloso del golpe con el que acabó la pelea. White es un guerrero y creo que será un campeón del mundo algún día, pero esta noche se ha topado conmigo y yo soy uno de los más grandes de todos los tiempos. Estoy muy orgulloso de mi último golpe. «Sugar Hill Stewart me ha convertido en el mejor pegador de la categoría», dijo Tyson. Asimismo, remarcó lo de su retiro. «Todo el Reino Unido se merecía esta pelea, pero creo que ha llegado el momento de bajar el telón», declaró el campeón. Acto seguido, su promotor Frank Warren habló sobre el tema. «Fury es quien sube al ring y por lo tanto es él quien toma las decisiones», señaló Warren. En la conferencia de prensa después del combate, Fury fue más contundente respecto al tema de su adiós al boxeo. «Le dije a mi encantadora esposa después de la pelea de Deontay Wilder 3 que estaba listo para retirarme, pero le debí esta pelea a los aficionados del Reino Unido. Ahora he dicho lo que he dicho y estoy contento con mi decisión. Me voy a casa con mi mujer y mis hijos. Paso mucho tiempo fuera de la casa. He estado fuera mucho tiempo realmente. Me voy a retirar como el segundo campeón invicto de los pesos pesados después de Rocky Marciano», declaró el campeón. Al ser cuestionado sobre si la decisión era definitiva, su respuesta fue abrumante. «Definitivamente creo que sí», dijo el apodado Rey de los Gitanos. Sin embargo, hay quienes consideran que su despedida podría no ser definitiva, y es que en los próximos meses se dará la revancha entre el campeón unificado de peso pesado Alexander Usyk y Anthony Joshua, un duelo cuyo ganador podría enfrentar a Fury en una pelea de unificación que seguramente sería un evento de grandes proporciones. Entonces, ¿mantendrá Fury su decisión del no más o accederá a una pelea histórica ante cualquiera de los dos? Ya lo veremos. ¡Gracias! Gracias por ver el video